Aún falta lo mejor del iceberg. Como mencionaba anteriormente, en la lengua moderna de Internet, un iceberg es una forma de recopilar trivia y leyendas urbanas de cualquier cosa, desde los primeros niveles en donde están las curiosidades más conocidas hasta los últimos en donde está lo paranormal y desconocido. En el primer vídeo ya hablamos de los cuatro primeros niveles. Ahora, en este vídeo hablaremos de los últimos cuatro, es decir, lo más oscuro que ha pasado en Independiente Santa Fe. Comencemos. En medio de la turbulenta era del narcofutbol en Colombia, se gestó un enfrentamiento crucial entre Independiente Santa Fe y el América de Cali en los cuadrangulares semifinales de 1992. Aunque los registros de esa época son limitados, la memoria colectiva señala que los partidos disputados en el Pascual Guerrero y el Campín estuvieron marcados por decisiones arbitrales tan cuestionables que llevaron a la suspensión de por vida de los árbitros Juan Gómez, Juan Montoya y Elion Arán. Estas decisiones, vistas como inclinadas a favor de la América, generaron una profunda controversia y dejaron a Santa Fe en una posición desventajosa. El consenso general entre los seguidores y analistas de fútbol de la época fue que estas acciones arbitrarias, impregnadas de favoritismo hacia el equipo caleño, fueron reflejo de las prácticas corruptas que lamentablemente caracterizaron al narcofútbol. Santa Fe, un equipo que buscaba el éxito de manera legítima, se vio afectado por estas irregularidades y quedó eliminado en las semifinales, un golpe que resonó más allá del ámbito deportivo. El América, en medio de la controversia y las sombras de la trampa, avanzó hacia la final, dejando a su paso un rastro de cuestionamiento sobre la integridad del juego. En el año 2017, Independiente Santa Fe se vio envuelto en una controversia tras la denuncia de acceso carnal violento presentada contra varios de sus jugadores. El incidente habría ocurrido durante la celebración del título de la Superliga obtenido ante Independiente Medellín el 31 de enero de ese año. Según la Fiscalía Nacional de Colombia, se iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 2017. La denuncia señalaba que varios futbolistas habrían abusado de una trabajadora de la noche durante una fiesta posterior al mencionado partido. La noticia generó gran impacto y se especuló sobre posibles medidas tomadas por el equipo para silenciar el incidente. Algunos informes sugirieron que Santa Fe podría no haber contratado más refuerzos debido a pagos destinados a mantener el asunto fuera de la luz pública. La investigación de la Fiscalía incluyó pruebas técnicas, científicas y testimoniales para esclarecer los hechos. Se informó que seis futbolistas estaban involucrados, tres de los cuales ya no formaban parte del equipo. Es importante destacar que las acusaciones de esta naturaleza son muy serias y deben manejarse con la debida diligencia y respeto al debido proceso. Finalmente, se informó que los jugadores fueron declarados inocentes. En un giro inesperado, mientras el Santa Fe femenino celebraba su título en el campeonato de 2023, se revelaron una serie de irregularidades relacionadas con la contratación de jugadoras. Lo que en principio debería haber sido una celebración por los logros deportivos se vio empañado por el descubrimiento de prácticas cuestionables. Las investigaciones revelaron la existencia de un presunto caso de cartelización en la contratación de las jugadoras. La cartelización implica un acuerdo formal entre empresas del mismo sector con el objetivo de reducir o eliminar la competencia en un mercado específico. Este tipo de prácticas van en contra de los principios de competencia leal y generan preocupaciones éticas y legales. Es fundamental destacar que cualquier forma de cartelización es un comportamiento anticompetitivo que puede tener graves consecuencias legales. Las autoridades pertinentes deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas para determinar la veracidad de las acusaciones y aplicar las sanciones correspondientes si se confirma la existencia de tales prácticas. Este episodio subraya la importancia de mantener la integridad en todas las áreas del deporte, no solo en el rendimiento en el campo, sino también en aspectos administrativos y de contratación. La transparencia y la ética son fundamentales para preservar la credibilidad y el espíritu competitivo en cualquier disciplina deportiva. El 11 de mayo de 2005 marcó un oscuro capítulo en la historia del fútbol colombiano con el enfrentamiento entre Santa Fe y América de Cali en el Estadio El Campín. Lo que prometía ser un simple partido de fútbol se transformó en un desastre que quedaría grabado en la memoria de todos los aficionados. El encuentro deportivo se tornó caótico, y la derrota de Santa Fe por 2 a 5 ante América fue solo el preludio de una tragedia que se gestaba en las gradas. Desde los últimos minutos del primer tiempo, una creciente incertidumbre se apoderó del ambiente, desencadenando uno de los disturbios más graves en la historia del fútbol en Bogotá. El estadio se convirtió en un escenario apocalíptico donde hinchas de Santa Fe y América se enfrentaron de manera violenta en todas las tribunas. La confrontación alcanzó niveles incontrolables, dejando como resultado varios heridos y, lamentablemente, pérdidas humanas. La violencia desmedida eclipsó cualquier noción de competencia deportiva y sumió a la comunidad futbolística en un profundo pesar. La fecha 6 del torneo finalización de 1999 trajo consigo una situación extraordinaria para Santa Fe. El equipo se enfrentaba al Deportivo Cali, pero debido a la remodelación del estadio El Campín y la falta de opciones viables en Cundinamarca, el destino llevó el partido a un escenario poco convencional, Venezuela. El 29 de agosto de 1999, Santa Fe y Deportivo Cali protagonizaron un emocionante encuentro en San Cristóbal, Venezuela. Este cambio de locación no solo añadió un elemento inesperado al enfrentamiento, sino que también generó una experiencia única para los jugadores y los aficionados que siguieron al equipo en esta travesía futbolística. El 29 de agosto de 1999, en suelo venezolano, Santa Fe protagonizó un emocionante duelo contra el Deportivo Cali, que se saldó con una victoria por 3-2 a favor del equipo capitalino. Este encuentro atípico no solo destacó por el inusual escenario, sino también por la intensidad del juego y la habilidad de Santa Fe para adaptarse a condiciones fuera de lo común. La capacidad del equipo para superar desafíos logísticos y mantener un rendimiento competitivo en condiciones adversas subraya la determinación y el espíritu de lucha que caracterizan a Independiente Santa Fe a lo largo de su historia. Este episodio refuerza la idea de que, incluso en situaciones inusuales, el equipo supo brillar y dejar su huella en la memoria de los aficionados. Ión Alexander Cristancho se unió a la Guardia Albirroja Sur en 1997 y se convertiría en uno de sus referentes y líderes hasta su fallecimiento el día 22 de junio de 2008 a causa de un ataque por parte de un joven hincha de la América. Cristancho, el carismático líder de facto de la Guardia Albirroja Sur, ocupaba un lugar central en el corazón de la Barra Bravo. Su inesperada muerte no solo dejó un vacío en la estructura de liderazgo, sino que también desató tensiones internas que amenazaban la unidad del grupo. La elección de nuevos líderes se convirtió en un desafío, ya que las diferencias de opinión generaban ciertos inconvenientes. La pérdida de Enano no solo fue un golpe emocional para la Barra Bravo, sino también un punto de inflexión. Las discrepancias internas para definir nuevos líderes reflejaban la profunda conexión y lealtad hacia su figura. A diferencia de otros grupos, como los Comandos Azules, donde las discordias llegaban a extremos que requerían la intervención policial para mantener la paz, la Guardia Albirroja Sur buscaba resolver internamente sus diferencias, buscando la menor cantidad de accidentes y heridos posibles. El legado de Cristancho continuó siendo recordado en los enfrentamientos y en la vida diaria de la Barra Bravo, dejando una huella imborrable en la historia de la afición y sus dinámicas internas. A principios del año 2000, Soacha buscaba realizar su escenario deportivo con un pentagonal que prometía emociones fuertes. Los equipos convocados, entre los que destacaban Independiente Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional y Deportes Tolima, se sumarían a una selección de fútbol de Soacha para dar vida a un torneo que despertaba gran expectación entre los aficionados locales. Sin embargo, la realidad distó mucho de la expectativa. La organización del evento dejó mucho que desear, desde la logística hasta la seguridad. Mientras se desarrollaban los partidos en el pequeño estadio, un desafortunado cóctel de falta de coordinación y escaso control policial permitió que las barras bravas de Santa Fe, Millonarios y Nacional se enfrascaran en conflictos tanto en las gradas como en las calles circundantes. Estos enfrentamientos, lejos de ser una muestra de la pasión futbolística, se convirtieron en disturbios que amenazaron con opacar cualquier brillo deportivo. Ante la falta de medidas de seguridad adecuadas, los incidentes crecieron en intensidad, obligando la intervención de escuadrones antidisturbios y policía montada para restaurar la paz. Lo que debería haber sido una celebración deportiva se vio empañado por la violencia, eclipsando el propósito inicial del Pentagonal y dejando un amargo recuerdo de cómo la mala organización y la ausencia de control pueden transformar un evento deportivo en una lamentable muestra de caos. En 1942, en los albores de la historia independiente Santa Fe, el club fue invitado a participar en los torneos distritales y departamentales de fútbol. Sin embargo, ante el temor y la incertidumbre que despertaba la irrupción de este nuevo equipo en la escena futbolística, los conjuntos más prominentes de la Asociación Departamental de Bogotá decidieron unir fuerzas y presentar una carta a la que solicitaban la exclusión de Santa Fe de la competición. Este intento de impedir el ascenso de Santa Fe, marcado por la mezquindad y la falta de juego limpio, no logró su cometido. A pesar de las artimañas en su contra, Santa Fe no solo participó en el torneo, sino que, para deleite y satisfacción de sus seguidores, demostró su valía en el terreno de juego. El equipo no solo superó cada obstáculo que se interpuso en su camino, sino que también tuvo el honor de vencer a cada uno de los equipos que habían firmado la carta en su contra. Este capítulo en la historia temprana de Santa Fe no solo resalta la fortaleza y el carácter del club, sino que también subraya la incapacidad de la envidia y la resistencia al cambio para detener el ascenso imparable de un equipo destinado a dejar una marca indeleble en el fútbol colombiano. En los momentos previos al inicio del torneo finalización de 2009, Independiente Santa Fe tomó una decisión estratégica al contratar a Rubén Israel como director técnico del equipo. Israel, quien venía de cosechar éxitos notables como tetracampeón con libertad en Paraguay, se presentaba como un refuerzo de alto calibre para Santa Fe, especialmente después de una campaña poco convincente en el torneo apertura. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando, a tan solo tres semanas de comenzar la pretemporada, Rubén Israel recibió una llamada de un supuesto hincha radical de Santa Fe. Este individuo, lejos de expresar apoyo, profirió amenazas tan serias y peligrosas que Israel, ante el riesgo inminente, decidió abandonar el país antes de siquiera tener la oportunidad de dirigir a Santa Fe. Este incidente no solo puso de manifiesto la intensidad y la pasión desenfrenada que a veces rodea al fútbol, sino que también dejó a Santa Fe sin uno de los directores técnicos más prometedores de la época. Un episodio lamentable que resalta los desafíos y las complejidades que a veces enfrentan los equipos de fútbol en la gestión de sus cuerpos técnicos. En el mismo año de 1942, mientras Independiente Santa Fe desplegaba su fútbol con intensidad y precisión en los torneos locales, una tragedia inesperada conmocionó al equipo. Solo un par de días después de la emocionante semifinal ante Texas FC, en la cual Santa Fe salió victorioso con un impresionante marcador de 10 a 3, y justo antes del crucial partido final contra el América de Bogotá, se produjo una noticia devastadora. El respetado director técnico Jack Greenwell, una de las figuras más destacadas de la época y uno de los entrenadores más influyentes, sufrió un derrame cerebral que lamentablemente resultó fatal. A pesar de la trágica pérdida de Greenwell, Santa Fe se enfrentó valientemente al América en la final. Aunque no lograron la victoria en ese partido, la memoria de Jack Greenwell perduraría como la de un pionero y pilar fundamental en la historia temprana de Independiente Santa Fe, siendo recordado como el primer gran técnico del club. En el año 1985, Independiente Santa Fe se encontraba al borde del abismo, enfrentando una tormenta perfecta de desafíos económicos que amenazaban con borrar su existencia del firmamento futbolístico. La crisis, que ya se dibujaba sombría en el horizonte desde el año anterior, se había intensificado hasta alcanzar proporciones desesperantes. El rugir de las dificultades financieras era ensordecedor, impidiendo al club capitalino contratar nuevos talentos y, aún más doloroso, cumplir con las obligaciones salariales de los jugadores que, con valentía, continuaban defendiendo los colores sagrados de Santa Fe. La falta de un hogar estable para el entrenamiento, la carencia de recursos para afrontar los compromisos deportivos y la sombra de la desaparición se cernían amenazadoras sobre el querido equipo. Fue entonces, cuando la tormenta perfecta se desató con toda su furia. Los tribunales de Bogotá, cual jueces impávidos, decretaron el embargo del club y su sombrío destino parecía sellado. Santa Fe, con una historia rica y gloriosa, se encontraba al borde del colapso, en el abismo de la extinción. Sin embargo, en medio de la oscuridad más profunda, un destello de esperanza iluminó el cielo rojo y blanco. Un milagro se gestaba en las negociaciones y, contra todo pronóstico, se logró extender el plazo para el pago de las deudas hasta 1986. Este tiempo adicional no solo significaba una prórroga financiera, sino una oportunidad divina para que Santa Fe renaciera de sus propias cenizas. El club, enfrentando el desafío con valentía y determinación, emprendió una reestructuración completa. Cada detalle fue cuidadosamente revisado y mejorado. Los cimientos fueron fortalecidos, las estructuras reforzadas y la fe de la hinchada, como un viento impulsor, soplaba fuerte a favor del león. La tragedia inminente se transformó en una epopeya de resiliencia, donde el espíritu indomable de Santa Fe prevaleció ante la adversidad. Y así, con el apoyo inquebrantable de sus seguidores y la gracia divina que parecía acompañar al equipo, independiente Santa Fe superó el capítulo más oscuro de su historia. La épica de la sobrevivencia, tejida con los hilos de la pasión y la valentía, se convirtió en un capítulo memorable en la leyenda del equipo capitalino. Desde entonces, cada vez que se enfunda la camiseta roja y blanca, Santa Fe lleva consigo la lección aprendida en ese año inolvidable, que incluso en medio de la tormenta más feroz, la esperanza y la determinación pueden iluminar el camino hacia la victoria. En el año 2015, una sombra de controversia se cernió sobre el cielo despejado de independiente Santa Fe, cuando Edgar Cortés, un ex miembro de la junta directiva, decidió alzar la voz y revelar una serie de acusaciones que estremecieron los cimientos del equipo capitalino en plena época dorada. Las acusaciones de Cortés eran de una gravedad sin precedentes, como una tormenta que amenaza con desatar estragos. Desde afirmaciones de que en las divisiones inferiores se tejían prácticas dudosas, donde los padres debían desembolsar pagos a los entrenadores para garantizar el debut de sus hijos, hasta insinuaciones de coimas para influir en la selección de cierto jugador. Las declaraciones iban más allá, apuntando incluso a supuestos pagos que determinaban la posición en la que un jugador figuraría en el equipo, ya sea como titular o suplente. A pesar de la gravedad de las denuncias, éstas no recibieron la atención que, en otro contexto, podrían haber generado. ¿La razón? Santa Fe se encontraba en el ceniz de su rendimiento, a punto de conquistar la Copa Sudamericana, lo que, paradójicamente, eclipsó temporalmente las acusaciones vertidas por Cortés. El título internacional acaparó los titulares y relegó a un segundo plano las inquietantes revelaciones. Sin embargo, a pesar de la posterior celebración y júbilo por el éxito deportivo, las dudas persisten en el aire. ¿Eran las acusaciones de Cortés una voz legítima que advertía sobre prácticas cuestionables dentro del club, o eran simplemente el eco de rivalidades internas y descontento personal? La incertidumbre flota en el viento, como una sombra que se resiste a disiparse. La pregunta fundamental que aún resuena es si, a día de hoy, esas prácticas que fueron denunciadas persisten en el seno de Independiente Santa Fe. La búsqueda de la verdad se convierte en un capítulo no resuelto de la historia reciente del club, recordándonos que, incluso en los momentos de gloria, la transparencia y la ética son fundamentales para mantener el espíritu deportivo y la integridad de una institución como Santa Fe. El 20 de agosto de 2022, la Guardia Albirroja Sur, denunció a través de redes sociales un incidente en cercanías del San Luis, Antioquia, donde los hinchas aguardaban los buses para viajar hacia Medellín. Aproximadamente a las 10 y 30 de la mañana, se presentaron dos motocicletas con cuatro oficiales de policía de tránsito, quienes tomaron las placas de los buses y solicitaron información a los conductores, Más tarde, alrededor de la 1 y 30 de la tarde, se registró una riña entre dos integrantes de la barra, la cual pudo ser controlada por los líderes sin que se reportaran heridos ni daños materiales. Sin embargo, según la denuncia, posteriormente dos personas en moto, identificadas como miembros del Clan del Golfo, atacaron a quienes estaban en el lugar. La situación genera preocupación en la comunidad y plantea interrogantes sobre la seguridad en eventos relacionados con el fútbol. El 16 de abril de 1948 se forjó una página inolvidable en la historia de Bogotá y el fútbol colombiano. En un contexto sombrío, donde los escombros y las tensiones del Bogotazo aún persistían, la Municipalidad de Bogotá se propuso un acto audaz, organizar un partido entre Santa Fe y Millonarios. Este encuentro adquirió una dimensión trascendental en medio de las pequeñas guerras civiles que dividían al país entre liberales y conservadores. Con la intención de desviar la atención de la violencia política que fracturaba a Colombia, los gobiernos departamentales decidieron utilizar el deporte como una vía para unir a la población. Así nació uno de los clásicos más emblemáticos del país, Santa Fe vs Millonarios. En aquel escenario apocalíptico, donde la ciudad aún humeaba por los disturbios recientes, el deporte se erigía como un bálsamo para el alma herida de Bogotá. Entre escombros y tensiones políticas, nacía un clásico capitalino destinado a trascender las barreras del tiempo. Mientras la nación se desgarraba en enfrentamientos sectarios, Santa Fe y Millonarios se preparaban para protagonizar un espectáculo que, por un breve instante, desvió la atención de la trágica realidad. Dos equipos, dos pasiones, unidos por el deporte en medio del caos. Este encuentro, lejos de ser solo un enfrentamiento deportivo, representó un oasis de paz en medio de la tormenta. Las gradas, aunque quizás no tan pobladas como en circunstancias normales, resonaban con los cánticos de los aficionados, forjando un vínculo efímero pero poderoso entre rivales. En un escenario donde la ciudad se desmoronaba y la población se enfrentaba en conflictos sectarios, los dos equipos capitalinos se encontraron en el terreno de juego para ofrecer un espectáculo que temporalmente desvió la atención de la cruda realidad de Bogotá y el país. Este partido no solo representó la rivalidad deportiva entre dos grandes clubes, sino que también sirvió como una pausa momentánea en medio del conflicto social y político que marcó ese oscuro periodo de la historia colombiana. En los convulsos días finales de las fases iniciales de los campeonatos de fútbol en la década de los 80, se tejían sombras y misterios en los estadios más emblemáticos del país. Leyendas urbanas hablaban de hombres misteriosos con maletines negros que pululaban por las gradas, orquestando resultados para favorecer a diversos equipos, todos bajo la sombra de los capos de los cárteles que ejercían control sobre hechas escuadras. En este oscuro telón de fondo, la historia de Santa Fe en 1982 adquiere tintes de intriga y especulación. Cuentan las crónicas que esos maletines negros, símbolos de una manipulación sutil pero efectiva, se alzaron como los arquitectos detrás de la trama que impidió que Santa Fe avanzara a la fase final del campeonato. Los rumores se esparcían como pólvora, y las sospechas de intervención externa se posaban sobre el destino de Santa Fe en ese crucial año. Los aficionados veían como su equipo, en apariencia, quedaba relegado no solo por méritos deportivos, sino por fuerzas oscuras que manipulaban el curso de los eventos. En medio de este aura de misterio, la versión de que los maletines negros se interpusieron en el camino de Santa Fe en 1982 se convertía en una suerte de leyenda urbana. Un relato que, aunque difícil de verificar, se incorporaba al folclore del fútbol colombiano, tejiendo una trama de intrigas y conspiraciones que arrojaba sombras sobre la transparencia del deporte. Así, aquellos días finales de los campeonatos de los 80 se transformaron en un capítulo enigmático en la historia de Santa Fe, donde las maquinaciones y los intereses oscuros se mezclaban con la pasión y la imprevisibilidad del fútbol, creando un relato que perduraría en la memoria colectiva como una pieza más del complejo rompecabezas del deporte nacional. La extraña sincronía entre Independiente Santa Fe y el América de Cali ha alimentado a lo largo del tiempo una suerte de dualidad inusual en el fútbol colombiano. Como si estuvieran guiados por fuerzas cósmicas opuestas, ambos equipos han transitado caminos inversos, casi como un péndulo que oscila entre el éxito y la adversidad. Cuando los vientos soplan a favor de Santa Fe, el panorama para el América se nula, y viceversa. Esta alternancia constante ha forjado una suerte de danza cósmica en el imaginario de los aficionados, creando una narrativa intrigante que va más allá de la mera competencia deportiva. La analogía se vuelve aún más fascinante al considerar los apodos de ambos equipos, los Diablos para el América y los Cardenales para Santa Fe. La dualidad entre el bien y el mal, entre el cielo y los ocho círculos, se manifiesta de manera simbólica en estos dos conjuntos, como si fueran representantes de fuerzas opuestas en constante lucha. Este fenómeno, más allá de la lógica deportiva, ha permeado la cultura futbolística colombiana, convirtiendo los enfrentamientos entre Santa Fe y el América en algo más que simples partidos. Son escenarios donde la dualidad se manifiesta de manera tangible, donde los destinos de ambos equipos parecen entrelazados en una danza cósmica que sigue capturando la atención y la imaginación de los aficionados, creando una narrativa única en el mundo del fútbol. En la penumbra de la ciudad de Bogotá, luego de un emocionante partido en el estadio El Campín, un hombre se vio envuelto en una trama inquietante que cambiaría el rumbo de su existencia. Después de charlar con unos misteriosos individuos en el Palacio del Colesterol, ese icónico refugio futbolero al lado del estadio, el hombre fue cautivado por la promesa de una experiencia única, la fiesta de las máscaras. El lugar estaba iluminado por una luz titilante, y la música envolvía el aire con una extraña melodía que resonaba en los rincones más oscuros del alma. La atmósfera estaba cargada de expectación y misterio cuando todos los presentes, enmascarados y ocultos bajo sus rostros falsos, comenzaron a participar en un ritual perturbador. La danza ritualística y los cánticos susurrados crearon un aura de tensión y suspense que parecía trascender la realidad. Tras la aparente diversión, la vida del hombre tomó un giro oscuro inexplicable. Pequeñas aflicciones empezaron a quejarlo, como si una presencia siniestra se hubiera aferrado a su ser. Cada visita de hombres enigmáticos, portadores de la próxima fiesta de las máscaras, era como una sombra que oscurecía aún más su destino. La angustia del hombre creció con cada encuentro, y sus noches se llenaron de pesadillas y presagios. El peso de sus culpas y secretos se volvía insoportable, y, en un acto desesperado, confesó sus pecados, esperando liberarse de la oscura influencia que lo acosaba. Sin embargo, su confesión no trajo alivio. La presión constante de la misteriosa sociedad lo llevó a un fatídico accidente automovilístico en una desolada carretera. Su vida se apagó en un instante, pero su muerte no marcó el fin de la extraña saga. La familia del hombre, afligida por la pérdida y aún envuelta en un aura de misterio, dejó de recibir las inquietantes visitas de aquellos hombres enmascarados. La leyenda de la fiesta de las máscaras Al sumergirnos en las profundidades del iceberg de Independiente Santa Fe, hemos desenterrado estratos de su historia que trascienden las victorias y derrotas en el campo de juego. Este viaje nos llevó a través de momentos emblemáticos y oscuros, revelando una compleja narrativa que va más allá de la superficie del fútbol. Desde leyendas de partidos cruciales hasta episodios sombríos y misteriosos, Santa Fe se presenta como un club que ha experimentado lo mejor y lo peor en su trayectoria. Cada nivel explorado, ya sean los triunfos gloriosos o los eventos más oscuros, se convierte en un tejido emocional que ha marcado la identidad de Santa Fe. No solo estamos hablando de títulos y trofeos, sino de las profundas pasiones, vínculos y experiencias que han forjado una conexión indeleble entre el equipo y sus seguidores. Santa Fe no es simplemente un conjunto de jugadores en la cancha, sino una entidad viva que ha dejado una huella perdurable en la historia del fútbol colombiano. En última instancia, Steisberg representa más que solo hechos y eventos, encapsula las emociones intensas, las pasiones fervientes y la reintricada que teje la rica historia de un club querido y venerado. Independiente Santa Fe no es solo un equipo de fútbol, es un símbolo, una historia que sigue resonando en los corazones de sus seguidores, y que continuará inspirando a generaciones venideras. Espero tengan unas buenas noches, y espero verlos de nuevo el próximo sábado.